¿Necesitan agua tus macetas? Con el simple gesto de acercar el teléfono móvil a cada una de ellas, sabrás el nivel de humedad y, por tanto, si necesitas regarla o no. Se trata de un dispositivo que estos jóvenes emprendedores malagueños han diseñado. En España, y por la tipología del cliente, la mayor necesidad se presentaba sobre el riego en macetas. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestro primer equipo. No tiene batería ni tiene mantenimiento. Y está enlazada a una aplicación web que es capaz de informarte de cuándo va a ser el próximo momento en el que es necesario regar la maceta. La utilización de Growity, como se denomina, es muy sencilla y solo es necesario que el teléfono móvil disponga de la tecnología NFC, con la que se puede leer el dispositivo que se introduce en la maceta. Funciona con el simple hecho de enterrarlo en una maceta, ponerle una pegatina que indica la posición del sensor y con solo acercarle el móvil tenemos una aplicación que recoge los datos del sensor El usuario puede ver desde el nivel de humedad o la temperatura en la que tiene la planta o simplemente si necesita regarla o no necesita regarla en ese momento. El porcentaje de humedad aparecerá en rojo si es necesario el riego y en verde si no lo es. Muy bien, porque a la hora de regar la maceta ni me paso ni me quedo corto. Para sacar adelante este proyecto, que nació de un encuentro en un máster de emprendimiento en Málaga, han lanzado una campaña de crowdfunding. Buscar financiación para poder establecer una producción en masa del producto. La aplicación posee también datos meteorológicos de la zona donde se ubica cada maceta, con lo que la precisión para establecer el riego es mayor y podrá enviar notificaciones al móvil del usuario si la maceta necesita ser regada cuando esté cerca de ella.